Música Hemos adjudicado para acá para el 11 de agosto, ya nos dijeron que nos dijeron a venir para acá y bueno, hasta el sol de hoy ya estamos viviendo aquí en Ciudad Caribe. El cambio ha sido para mejorar, luchando en esta revolución para mejorar todo, crearnos conciencia. Ahorita pertenezco al Consejo Comunal Un Sueño en Revolución. Soy felicitada, facilitadora de la misión Riva, recientemente graduada en esa corte, en las primeras cortes que se graduaron. ¿Qué más te puedo decir? Luchadora con esta revolución. La luz, sí, chévere, el transporte. Siempre un problema con el transporte, pero ahí está. El resto, todo bien. Todo chévere, hay escuelas, hay de todo. Cada cosa con su defecto, porque no vamos a negar que todo es perfecto en este mundo porque eso es mentira. Sí hay todos los servicios, pero siempre es un sobrevío efectivo. Que eso es lo de menos porque eso se puede acomodar. Yo constantemente que camino por ahí, por las plazas, y me consigo con señoras, señores que vienen del barrio donde yo vengo, y de otros barrios. Y ellos mismos me expresan. Primero, mire, aquí hay una tranquilidad, un clima, un clima. Y una tranquilidad que tú llegas aquí a las 6 de la tarde, 7 de la noche, y te sientas en una de esas plazas, y lo que vas a recibir ahí es un clima, pero bueno, bien favorable. Una tranquilidad. Es bueno destacar, no como a alguien se le ocurrió una vez por ahí escribir que aquí Sudacaribia era un foco de delincuencia, que aquí sucedían cosas negativas cada rato. No, venga para que vea, venga para que vea lo que verdaderamente aquí sucede. Y véngase de noche incluso, véngase un fin de semana. Aquí se están cumpliendo las normas de convivencia. Que haya una que otra situación. Bueno, yo creo que, como dice el dicho, en las mejores familias sucede cualquier situación. Pero aquí se está evidenciando un cambio, un cambio verdaderamente social. Aquí es verdad que es una bendición. O sea, a mí me gusta Sudacaribia. Lo que es que aprovecharlo, hermano. Aprovecharlo y inculcarle respeto a nuestros hijos. Porque eso es lo que está sucediendo, ¿me entiendes? Que ahorita no hay respeto. Si tú ves que a mi hijo le está faltando el respeto a aquel señor, ¿cuál es mi deber? Reprenderlo, no, de repente no pegarle. Sino, hijo, vamos a hablar. Como yo le hablo a mi hijo, yo a mi hijo le hablo tiene 12 años. Yo le hablo como si fuera un hombre, porque así me hablaba mi papá. No, es que yo, no, que tu hijo te lo regañaron. Yo a ella quiero matar a aquel, ¿no? Pregunta, mira, ¿qué fue lo que pasó, hermano? ¿Qué fue lo que pasó con...? Pregunta, ¿no? La gente te dice, tu hijo te dice, mira, papá, aquel niño me, aquel señor me regañó. Ya quieres matar a aquel señor sin saber qué fue lo que sucedió. O sea, no preguntamos primero. La gente te dice, mira, papá. Hay que dar para recibir. Entonces, tanto nosotros que somos los que vivimos aquí, tanto la comuna, los bienes y servicios que pueden haber aquí. Si entre todo ponemos un granito de abuelos, esta ciudad puede llegar a ser grande.